Exy, el otro Ajá, vaya Entonces Nayeli, hora de que hable su corazoncito mamayita, así como Nano, digo Jorge Ernesto Menjibar, habló no él, sino que su corazón, ahora es tiempo que hable Jensi, no Nayeli 4K Jensi es peor que la Nayeli No tenemos cuatro Es que a ustedes les gusta el romance, verdad Después van ustedes dos Ahí en la silla Mira el historial de ellos, es bonito Cómo se conocieron Vaya, entonces Nayeli ¿Ya te vamos a traer a la maestra de la barra? No, con Pei ¿Cómo se conocieron? Yo con gordomelo Creo Ah, no El cocomelo con el gordomelo Ay, ahí están juntitos Mire, ah Vaya, entonces Nayeli Que hable su corazoncito, hija Es que aquí no mire suegro No mire nada, hija No mire mamá Aquí como Como, como dijo Quien le dijo Quien le dijo Ahí que La vi fue que dijo De que aquí lo que manda es su corazon Yo soy mía Yo me mando En toda, en toda, en toda, en toda, en todo lo que es el amor siempre manda el corazon En todo, en todo Ah, ahí está Ale mamá Sí, es que manda el corazon No te la extraña En todo lo que es el amor siempre manda el corazon Exacto Qué bonito corazon No, no la való Una que compartimos Socia Socia, compartimos Coma, socia Querida socia Socia, compartimos Lo que ramos o no Compa No atrapaste Bueno, de mi parte De mi parte Chiqui Mano, a ver con Paul Mano, mano, mano La manita papa Apúrese O sea, siento que ya pasó mucho tiempo y O sea, ya lo que yo sentía por él O sea, aquel cariño que yo tenía por él En lo que me gustaba y todo O sea, ya pasó mucho tiempo Entonces Te presta el abanico, Nando Agua, agua Oye, Nando, ¿qué quiere decir? Que quite usted y que pase para Paul, papá No, es por nada Pero a este camarada le tocó la mía No, lo de la chiquín Y luego, ¿qué pasa el desgraciado? ¿Y cómo pasa Paul por qué? Ya dijo que usted no, papá Eso quiere decir que el hijo es el que la trató bien El que vino a tratarla bien Lo siento, hijo, ni modo Así es la vida Vaya, pase, Paul Cambio de posición Yo creo que ese plave que está salado Vaya, yo creo que aquí está más que claro el mensaje La Nayeli Le mandó un mensaje La Nayeli depresionando y sabía que Y sabía que Paul estaba escuchando Y prácticamente Le mandó un mensaje a Le mandó un mensaje a Paul Paul, tú eres el elegido Vaya, Nayeli Así que no vamos a preguntar tanto Sino que ¿Quién le puede decir a Paul? Ay, yo no le voy a decir nada Ay, Dios ¿Cómo que no? Si el bicho ya sabe lo que siente No, te vieron cuando ya te batearon ¡Pegate, pues! Que es peor Que no, no le dieron No, pero No, pero En línea lo lleva Que es peor Porque no le dieron motivo Ya, se calla Yogi Wow, Blackie, callate Vaya, dale, pues Como dicen los mexicanos Me traes cacheteando la panqueta condenada Ay, Nayeli Ay, la rango Ay, pero no te compré con él Ay, 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 ya Ay, yo tengo que hablar de acá Sí Ay, yo no puedo hablar de ahí 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 Ustedes, pues, para que vea Que no diga que olo yo hable Vaya, diga lo que sientes, pues Nayeli Tú sabes lo que yo siento por ti Te lo he dicho varias veces Y, pues, ahora te toca a ti Ahora te toca a ti decir lo que sientes Tú sabes que yo te quiero Yo te... Te amo Ay, te amo, le dijo Ay, te amo Rosy, va a decir una cosa muy importante Dígalo Dígalo, pues Dígalo, pues Lo bonito que se le hizo Aquella vez en Bucerías Dígalo ¿En serio yo? Sí, dígalo Sí, por favor Dígalo, dígalo Wow, Nayeli Aquí es el tiempo Wow Mira Es algo bien especial Aquí hay una relación muy especial Especialmente Un regalo tremendo Que él te dio aquí Y tú sin saber Algo muy especial ¿Te acuerdas? A ver, ya te platicaba Ya estamos en la casa Ahí en Bucerías ¿Te gusta el chicle? Ves y por lo visto Nunca te he visto más concentrada Jamás te he visto tan concentrada Pero si en el suelo Ajá, dele, dele Siga Siga, Rosy Dele, Rosy Y la chica ya que no me enfoco a mí Sí, Nayeli Mira Paul Está bien enamorado Ah, pero algo que no sepamos No Otra cosa Ah, ok, ok, ok Ajá, bye, bye, bye Porque Esa La semana inglesa Que hiciste con él allá En la terraza Allá en el En el en vivo En el vivo Ajá Ah Mira, yo no sabía Yo miraba algo ahí Muy bonito Y yo miraba A Paul también Todo Y cuando estabas allá A ver, que estabas en mi tío Pero mira Qué bonito Vea El beso Vea y todo Y que usted ¿Sabes qué? Me compartió Tu Futuro suegro Ajá Futuro que sabe Ya, suegro Sí, sí Hacía algo Y entonces Oh my God ¿Sabías tú, Nayeli? Ajá Él te regaló Ah, ¿qué? Él te regaló ¿Qué? ¿Qué le regaló? Ah ¿Qué le regaló? Te regaló La vi La vi Él te regaló La vitalidad, hija La vida Ajá ¿Qué le regaló, querido? Él te regaló El primer beso Ah No me digas Que nunca habías besado Paul Te regaló El primer beso Hola El primer beso El primer beso Qué seco Qué rato Ya sabemos Ajá Ajá Eso digo yo Si en los 12 de los dos empiezan los niños y así y mire y tal vez a veces por conquistar ya no es mi primera como el dicho es que es mi primer beso a ver es de una mascada de respeto y mi primer beso a quien le podemos creer a quien le podemos creer que si eran los primeros besos que daba era y yo estoy seguro yo no sé de gustavito tiene 12 años yo no sé si ya beso y cómo va a saber yo no me cuenta sí pero le voy a preguntar no me va a decir sí papá obviamente va bueno ahorita ustedes no se captaron eso en el momento que yo dije a nadie él y ese que hizo dijo sí sí fue el primero fue la primera pero aquí no es el tema pero pero rosy está diciendo de que para ella paul te regaló el primer beso de la primera vez que probaba la primera vez que probaba a tener otras personas y vaya también también o sea que no le crees paul no me creen nunca me creen de que está de mentira aquí para que hombres con b de vaca a los 17 años casi raro es un besos y los besos de los 11 10 9 8 7 en la escuela quizá no he conocido un niño que no haya besado antes de lo antes de los 15 que no no haya un besito con una amiguita a los 16 17 ya todos empezaron hasta yo que era un palmadito 4 4 3 14 va vaya y esto que yo era de los más niños inocentes que pueden haber conocido la vida y estamos hablando de julio de julio y ahora paula ya en méxico va a creer en la escuela cuántas niñas cuántas niñas ha tenido que le han seguido paul en la escuela nadie a que no como cree que no a menos que haya una escuela sólo de hombres a un convento tal vez no yo también era pero así la mujer lo buscan a uno es que es cierto siempre lo buscan a uno si a mí pan de dios me decía y aún así me agarraron a la fuerza no es que piense que cuando cuando uno está de edad de 12 años por ejemplo y una niña más grandecito que uno como de 14 15 16 años le llama atención y dice yo te voy a hacer hombrecito y lo agarra a la fuerza de un beso beso robado pues prácticamente ajá una tapadita así no yo sin mentira yo me besaba a veces con mi compañera y no era nada exacto entonces estamos pero bien paul dice que fue el primero va ahí ya está a criterio de la nayeli si le creo no le cree y qué y qué significa para ella que haya sido el primer beso de paul y veamos y ya le dijo a nano que no veamos y después de la declaración que le dijo paul la nayeli le dice sí mi amor seamos novio ya te quedo todo sólo te quedan dos días aquí en el salvador seamos novio hay que lindo sería que en el último momento que no hablen los celos papá así que veamos veamos en el siguiente vídeo descubriremos cómo está el amor dentro entre estos dos tortolitos palomitos entre estos dos